Se acerca SummerSlam 2024 y aquí te traemos el día, el horario oficial según tu país, datos importantes con respecto a este gran show, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te puedas mantener así informado sobre todo lo de WWE. SummerSlam será este sábado 3 de agosto, toma nota, sábado 3 de agosto el lugar será en el Cleveland Broad Stadium, un estadio que comúnmente se usa para fútbol americano con una capacidad para más de 65 mil personas, albergará este gran show. Ahora te pasaremos la información del horario oficial según tu país para que desde ya te puedas organizar. Para Perú y para Colombia será a las 18 horas, o sea a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Ecuador será a las 18 horas, o sea a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Venezuela y para Bolivia será a las 19 horas, o sea a las 7 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Paraguay y para Chile será a las 20 horas, o sea a las 8 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Argentina y para Uruguay será a las 20 horas, para Argentina y para Uruguay será a las 20 horas, o sea a las 8 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para El Salvador y para Costa Rica será a las 17 horas, o sea a las 5 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Guatemala y para Honduras será a las 17 horas, o sea a las 17 horas, o sea a las 5 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para México será a las 17 horas, o sea a las 5 de la tarde, transmitido por WWE Network, y también por Fox Sports Premium. Para Nicaragua será a las 17 horas, o sea a las 5 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para Panamá será a las 18 horas, o sea a las 6 de la tarde, transmitido por WWE Network. Para República Dominicana y para Puerto Rico será a las 19 horas, o sea a las 19 horas, o sea a las 7 de la tarde, transmitido por WWE Network, y también por Pickup. Para España será el domingo 4 de agosto, o sea a las 00 horas, o sea a las 12 de la medianoche, transmitido por WWE Network. Así que amigos, esta fue toda la información exclusiva para SummerSlam 2024. Ha habido muchísimos cambios, así que se viene con toda, y una cartilera increíble. Te pido que nos puedas comentar desde qué país vas a ver este Grand Show, por favor. Dinos ahí desde qué país lo vas a ver, y si te gustó este video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te puedas mantener así informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.